Música Hace 3 semanas atrás, 4 semanas, estaban los árboles muy cerca al agua, porque estaba muy crecido, y fíjate la marca, no te digo, viste como ataba el bote, y donde esta ahora, ah hijo de puta, yo fui al culiar, ese bote, se robó el lugar, jajajaja, lo vamos a filmar, acá viene una, no esta peleando, no me gusta nada, jajajaja, parece que es una rama grande, tenes, tenes la rey ahí a mano, jajajaja, sancala como pueda, se ve, el que lo tengo acá nomás eh, si, bien eh, miren ahí salió, jajajaja, se salió el señuelo, pero bueno, se salió el señuelo, pero bueno, vamos a mostrarla para que se salgan las cámaras, y listo, ahora las enganchamos tranquilo, un saludo. Saludad para, ah, dale a la cámara. Ja, ja, acá esta espectacular, mira. Ya sacamos 5 truchas, pero filmamos solamente una Está bien Y esa es la de por ahí Claro Dale, ahí viene Si, si, yo tengo que hacer Mañora Si, si, si Esa es la patrocinó. No, 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 no